¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos, Mario Iván Martínez. Y el osito sí es. Así, claro. Y el osito sí es. Quiero decirles que para mí es un verdadero placer colaborar con Unoí y Loqueleo en este programa que hemos titulado Historias en Familia. Porque ahora que estamos encerrados, para no agarrar bichos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos ese tiempo para descubrir juntos un libro, un cuento, una fábula que nos haga reflexionar, soñar despiertos y echar a volar nuestra imaginación. Estén muy pendientes de nuestras publicaciones. Y sobre todo, no cuentes las horas. Haz que las horas cuenten. Soy Mario Iván Martínez y esto es Historias en Familia. Estén pendientes.